Moi, pues aquí sigo, fuera de la parroquia de la Magdalena, pero ya acompañado del amigo Jesús Pozuelo. Presentaciones no hacen falta y tampoco tenemos mucho tiempo, queremos enseñar muchísimas cosas. Jesús, lo primero, buenas tardes, cuéntanos dónde estamos, qué es. Muy buenas tardes amigo Pablo, buenas tardes Moi y a los espectadores. Pues estamos dentro, bueno, justamente junto a lo que fue la antigua Casa Grande de San Pablo. Estamos junto a una de las iglesias más importantes de Sevilla, que es la parroquia de la Magdalena, pero que este templo realmente hasta el siglo XIX no tuvo la vocación de la Magdalena, sino que era la iglesia de San Pablo, que comparte nombres, digamos, con la calle, ¿no?, donde nos encontramos. Precisamente porque aquí se ubicó, desde el siglo XIII, cuentan las crónicas desde la propia conquista de Sevilla, desde época del rey San Fernando, que pueden ver los espectadores cómo se sitúa arriba de la espadaña, el busto del rey Fernando III, aquí se situó el convento de los dominicos, el convento principal, no el único, ni mucho menos, pero el más grande y el más antiguo y el principal, de los dominicanes, de los perros de Dios, la orden fundada por Santo Domingo de Guzmán. Y precisamente nos dice en las crónicas que tras la conquista de Sevilla, los dominicos que participan en la propia conquista, aportando auxilio espiritual a las tropas, pues el rey Fernando III en el repartimiento le concede una zona de la ciudad de Sevilla, que se ubicaba precisamente aquí, y aquí se fundó, en el siglo XIII se fundaría esa primitiva casa grande, ese convento que fue uno de los conventos más importantes de Sevilla, y como pueden ver los espectadores, justamente al lado de la puerta que da aquí a la calle San Pablo, se encuentra una placa que nos recuerda precisamente a la fundación real de este convento. Nos cuenta que Fernando III, rey de Castilla, fundó el convento en el propio año 1248, que los dominicos lo llevaban muy a gala, el que su convento fuese fundado por el propio rey San Fernando tras la conquista de la ciudad. Puntos interesantes de este edificio, antigua iglesia conventual, hay muchísimos. Es un edificio que alberga, aparte de un tesoro artístico, alberga una cantidad de curiosidades históricas y de episodios importantes, y pueden ver, por ejemplo, los espectadores arriba, en relación con lo que fue la relación de Sevilla con el Nuevo Mundo, como en la linterna de la cúpula de la Madalena, antigua iglesia de San Pablo, hay varias curiosidades. Una de ellas es la corona, que remata la cúpula, que precisamente nos recuerda a la fundación real de este convento. Esa corona, si pasan los espectadores por el propio puente de Triana, la pueden ver perfectamente, o por supuesto por aquí, por la calle San Pablo. También pueden ver los espectadores en las pilastras de la linterna las esculturas, los relieves de indígenas americanos, precisamente porque de aquí, de este convento, partieron grandes evangelizadores dominicos hacia el Nuevo Mundo. Un ejemplo de un dominico que estuvo aquí, en San Pablo, es Fray Bartolomé de las Casas, una de las figuras más importantes en relación con la protección de los indios. Y también otro punto interesante del convento de San Pablo, otro punto que yo creo que es de interés general, es que aquí se fundó, ¿sabes qué, Pablo? No. ¿Qué institución? En 1480. Me está dejando ahora mismo un poco un fraude de juego, ¿eh? Pues se fundó el Tribunal de la Santa Inquisición. Aquí funda Isabel la Católica en el convento de San Pablo, en 1480, el Tribunal del Santo Oficio, y precisamente elige a los dominicos, Isabel la Católica elige a los dominicos porque es una orden, lo sigue siendo, una orden intelectual, una orden de conocimiento teológico. Y la Inquisición se fundó aquí, la primera corte inquisitorial de España se funda aquí, y un año más tarde, en 1481, se trasladan al castillo de Triana, al castillo de San Jorge. Y, de hecho, este edificio guarda relación con el Tribunal del Santo Oficio a lo largo de los siglos, y lo vamos a ver incluso un fresco de Lucas Valdés, que representa un auto de fe de la Inquisición que está dentro del propio templo. Pues eso lo vamos a ver en la siguiente condición. Muchas gracias, Jesús, es que eres magnífico, me encantan estos ratitos contigo. Moi, yo, como siempre digo que estoy con Jesús, siempre me quedo gratamente sorprendido de descubrir todo lo que tenemos en Sevilla. Vamos a entrar, y si ustedes quieren ver lo que hay dentro de la mazalena, que se lo explique el amigo Jesús Pozuelo, quédense aquí en la 7. Moi, pues dentro ya de la parroquia de la mazalena nos encontramos todavía con el amigo Jesús Pozuelo, que tiene muchas cosas que contarnos, y estamos en el primer punto clave. Pues efectivamente, Pablo, estamos justamente en esta nave de la pistola, y estamos aquí a los pies de la nave, donde se encuentra una capilla bautismal, que precisamente esta pila es muy interesante, porque nos ayuda a entender por qué este templo se llama la parroquia de la mazalena. Si se fijan los espectadores, ahora aquí hay una pila que es donde se bautizó nada más y nada menos, ¿sabéis quién se bautizó aquí? Me he jugado el Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, un 1 de enero de 1618, según recoge el archivo parroquial de la mazalena. Y resulta que esta pila no estaba aquí, esta pila, la pila bautismal de la mazalena, estaba en la parroquia de la mazalena. Y dirán los espectadores, bueno, y si esta no era la iglesia de la mazalena, ¿dónde estaba la iglesia de la mazalena? Pues la parroquia, que era una de las parroquias primitivas de Sevilla de la mazalena, se encontraba en la plaza actual de la mazalena, que es donde actualmente está la plaza, donde está la fuente de Calíope. Y esa parroquia, resulta que los franceses la demuelen en 1811, durante la invasión napoleónica en Sevilla, que demolieron tres templos, dos parroquias y un convento, el convento de la Encarnación, la parroquia de Santa Cruz, la parroquia de la mazalena. Y la historia es que este edificio, en 1811, era convento. Este convento fue exclustrado durante la invasión napoleónica, y posteriormente fue desamortizado con Bendizábal, en 1835, lo que provoca que el convento quede sin uso, el claustro pasa a ser comandancia de la Guardia Civil, se reutiliza, y el templo, afortunadamente, mantiene el culto, pero cambiándole la vocación y convirtiéndose en parroquia. Es decir, la parroquialidad de la mazalena se traslada aquí, y se convierte, a medida del siglo XIX, este templo, lo que era la antigua iglesia de San Pablo, en la real parroquia de Santa María Magdalena. Cambia, digamos, su uso conventual, a un uso parroquial. Y, precisamente, tenemos patrimonio heredado de la parroquia de la magdalena aquí, en la antigua iglesia de San Pablo, y tenemos también cuadros que nos recogen abocaciones relacionadas con los dominicos. Como, por ejemplo, este pedazo de cuadro que tenemos aquí de la Virgen del Rosario. Y, efectivamente, Pablo, y resulta que es que la Virgen del Rosario es la patrona, era y es la patrona de la orden de Santo Domingo, de la orden dominica. Y nos cuenta la tradición, un poco el relato milagroso, que durante la batalla de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos, según nos recoge don Miguel de Cervantes, que estuvo allí, por cierto, y como bien sabéis, quedó medio manco, recoge la tradición que la Virgen del Rosario apareció por las nubes en esa batalla contra los turcos y apareció para ayudar a la flota española, a la Liga Santa, y por eso los dominicos tenían este cuadro aquí, que recoge precisamente ese episodio milagroso en el que la Virgen del Rosario apareció para proteger a la flota española. También tenemos frescos, cuadros, retablos, imágenes, cristos, vírgenes, pero vamos a ver un fresco muy interesante que nos recuerda el vínculo de este templo, ¿recuerda con qué institución que se fundó aquí? Con la Inquisición. Con la Inquisición. Pues verán los espectadores como aquí, en el crucero, justamente a la derecha del crucero, hay un fresco de un pintor que fue hijo de un gran pintor sevillano, el hijo de Lucas, el hijo, perdón, de Juan Valdés Leal, que es Lucas Valdés. Y Lucas Valdés, a comienzo del XVIII, pinta para los dominicos este fresco que si los espectadores se fijan y pueden venir aquí cuando quieran porque la Magdalena es una iglesia que está abierta habitualmente, van a ver cómo lo que representa el fresco, ¿sabes lo que es, Pablo? ¿Ves que hay un personaje montado en un burro? Se ve un poco irregular porque es justo esa parte en la que está un poco... Pues aparece un personaje de Sevilla, Diego Duro, que va a lomos de un burro porque ha sido sentenciado en el auto de fe, se ve la plataforma al fondo a la derecha aparece el rey San Fernando junto a los dominicos llevando leña y al fondo a la izquierda al fondo a la izquierda aparece el quemadero de Sevilla con los cuatro pilares que tenía en las esquinas. Es un auto de fe representado en una obra de arte en un fresco de Lucas Valdés, del hijo de Valdés Leal aquí en la antigua iglesia de San Pablo y que nos recuerda el vínculo de este templo con el tribunal de la Santa Inquisición porque aquí residió la Inquisición aparte de en el castillo de San Jorge aquí estuvo la Inquisición porque precisamente está la casa principal dominica y la Inquisición la regía la orden de Santo Domingo los dominicanes los perros del Señor. ¿Y ese edificio que se ve ahí? Pues realmente muy buena pregunta Pablo nunca se ha sabido no sabemos si es un edificio inventado o realmente fue un antiguo edificio de Sevilla el cual no se conserva es una buena pregunta y ojalá pudiéramos saberlo veis que tiene unos arcos polilobulados unos paños de secas no sabemos realmente cuál edificio quiso representar Lucas Valdés ¿Quién era el personaje que has dicho que sabe? Diego Duro acusado por judaizante y sentenciado y ves que lleva el San Manito el San Manito que es la Cruz de San Andrés incluso el pobre lleva un capirote con las llamas lo que indica que va a ser quemado en el quemadero el quemadero se ubica en el quemadero de Sevilla en el Prado de San Sebastián exactamente donde está a día de hoy el caballo del Cis Campeador la estatua de Rodrigo Díos de Vivar en el Prado vamos que lo pusieron en un sitio que le iba a Kenny pintado podemos decir y también más maravillas que recoge este templo el otro fresco que se encuentra en la otra parte del crucero que es un fresco que recoge precisamente otro episodio que es la entrada del rey San Fernando en Sevilla con los dominicos si se fijan los espectadores aparece fijaos aparece a la izquierda los dominicos aparecen junto al rey San Fernando arriba aparece San Isidoro de Sevilla y aparece también te fijas arriba San Clemente porque San Clemente fue precisamente el día de San Clemente es cuando se se produce la rendición de la ciudad efectivamente y entraron las tropas castellanas entran el 22 de diciembre que era el día que se había trasladado San Isidoro a la ciudad de León que es donde reposan los restos de San Isidoro de Sevilla y a la derecha al fondo se ve una virgen una especie de palio que va camino de la muralla de Sevilla porque cuentan las crónicas que la primera que entró en Sevilla el 22 de diciembre quiso San Fernando que fuese la Virgen María posiblemente la Virgen de los Reyes o quizá la Virgen de la Sede no sabemos realmente cuál imagen pero sí nos dice que la primera que entró por una de las puertas con las que se abrieron las puertas de Sevilla con esas llaves que están en la catedral fue la Virgen que nos recuerda también la relación de este templo de esta antigua convento con el rey Fernando III y con la conquista de la ciudad porque la tradición nos cuenta que este edificio el convento de San Pablo se funda tras la conquista cristiana de Sevilla pues yo la verdad que te seguiré escuchando y te vamos a seguir escuchando un rato más te seguiré escuchando hablar de los frescos esto un rato extenso queda todavía una conexión si no me falla la memoria y si ustedes quieren saber qué les va a contar el amigo Jesús Pozuelo de la parroquia de la Magdalena tienen que quedarse aquí en la 7 por supuesto aquí seguimos dentro de la parroquia de la Magdalena Jesús Pozuelo estamos delante de uno de los retablos más importantes de Sevilla no sé si es cierto de España sí más importantes y más altos estamos hablando de 18 metros de altura por supuesto después del de la catedral y el de la iglesia de El Salvador estamos hablando de los retablos más impresionantes y con un barroco pleno que de comienzo del 18 atribuido a los grandes Leonardo de Figueroa y Pedro Duque Cornejo me interesa del retablo para que se fijen los espectadores en la imagen que preside digamos el nicho central la hornacina central de abajo de la parte baja donde se encuentra una imagen de la vocación del templo que es Santa María Magdalena esa imagen realmente no viene del convento viene de la antigua parroquia de la Magdalena como en el siglo XIX la parroquia se traslada aquí a la antigua iglesia de San Pablo se trae gran parte del patrimonio y se trae afortunadamente una imagen magnífica de Santa María Magdalena que desde entonces se ubica aquí en el retablo principal sin embargo arriba en la hornacina central digamos del cuerpo central del retablo se encuentra la vocación antigua del templo que como tú bien sabes es San Pablo San Pablo efectivamente Saulo de Tarso que nos cuentan los hechos de los apóstoles que él bueno perseguía a los cristianos y camino de Damasco como verán arriba representa ese relieve magnífico cae del caballo y escucha la voz de Cristo preguntándole ¿por qué me persigues? y ahí bueno vive la iluminación y a partir de ahí sigue a Jesús de Nazaret y después moriría años más tarde en la ciudad de Roma en lo que se llama la abadía de las tres fontanes de las tres fuentes porque cuenta que cuando lo decapitaron como no era ciudadano romano lo decapitan y la cabeza pegó tres saltos en el suelo y de ahí surgieron tres fuentes y ahí se enterró en lo que lo que es la basílica de la basílica de la basílica de Santa Paola San Paolo Fori Lemura San Pablo Estramuros y precisamente esa abocación antigua del templo era el convento dominico de San Pablo pueden ver los espectadores cuando vengan aquí a la iglesia pueden ver las imágenes de San Pablo que nos recuerdan esa abocación de lo que fue el titular del convento arriba es muy bonito también en la bóveda de arriba nos recuerda la herencia de los dominicos justamente en la bóveda sobre el retablo donde ven a Santo Domingo de Guzmán a la izquierda y a Santo Tomás de Aquino a la derecha y en el centro el triunfo de la fe es una alegoría y verán las pechinas justamente en las cuatro esquinas que aparecen en los cuatro continentes Europa África lo podrán ver Asia y América y América que aparece es que desde aquí no se ve pero bueno los espectadores si vienen lo verán mucho mejor que quizás desde la cámara tenemos muchas más cosas que enseñar por ejemplo en estas capillas junto al altar mayor que se encuentra la virgen una virgen que a mí me encanta a mí personalmente pues es una virgen conocida pero no muy conocida por los sevianos que es una virgen que está relacionada con el terremoto de Lisboa y que viene de la antigua parroquia de la Magdalena la virgen del amparo y que tiene un un camarín precioso preciosísimo y además la imagen que es una imagen que se encontraba en la antigua parroquia de la Magdalena tiene una leyenda o bueno un milagro que cuentan que un ladrón en el siglo XVIII entró en la parroquia de la Magdalena de noche de madrugada y quiso robarle la corona y ¿sabes lo que le pasó al ladrón? amigo Pablo dice en las crónicas que se quedó pegado a la corona la mano pegada y nadie podía nadie podía despegarlo vino incluso el arzobispo de Sevilla bueno se vio que aquello era un milagro el ladrón pidió perdón y cuentan que el arzobispo a partir de ese momento la llamó la virgen del amparo porque había amparado al ladrón que después tuvo una vida piadosa después de esta historia y es muy interesante porque también tiene otra leyenda bueno otra historia digamos un tanto milagrosa y cuentan que durante el terremoto de Lisboa que ocurrió el 1 de noviembre de 1755 a las 10 menos cuarto de la mañana en la parroquia de la Magdalena se estaba oficiando la misa de todos los santos y se estaba oficiando además el culto a la virgen del amparo y ocurrió que en el barrio de la Magdalena no sufrió el barrio de la Magdalena no sufrió ningún daño no hubo ningún muerto no se cayó ninguna casa y se atribuyó ese digamos ese amparo de la virgen del amparo al barrio de la Magdalena por eso la virgen todavía sale en noviembre y procesiona por aquí por el barrio de la Magdalena por la zona de la calle Canalejas y el entorno de la antigua iglesia de San Pablo y en la otra capilla me decías tú antes que yo me he quedado un poco sorprendido que está una virgen que llegó a ser como la Macarena que era la Macarena antes de ser la Macarena bueno realmente Pablo lo que están viendo los espectadores es una virgen que es lo que es una devoción olvidada es una devoción diluida que es la virgen del antiguo y siete dolores como te he comentado antes esta virgen despertaba montañas de fe entre los sevillanos tenía una devoción como a día de hoy la Macarena la esperanza de Triana era la imagen procesional mariana de la Semana Santa más importante de Sevilla aunque a los espectadores les cueste creerlo y esta virgen además salía en una hermandad que procesionaba desde aquí desde el convento de San Pablo concretamente de la capilla de Montserrat donde en la capilla de Montserrat arriba van a ver la pintura los espectadores cuando pasen por la puerta van a ver la pintura de la virgen del antiguo y siete dolores con los siete puñales que tenía y sabes con qué Cristo procesionaba con el Cristo de la Salud de la Candelaria con el Cristo de la Salud de la Hermandad de la Candelaria pero porque tú me lo has dicho no porque yo lo supiera de antes y además las bambalinas del palio de la virgen de la antigua son las que lleva actualmente la virgen del valle curiosamente y todas las curiosidades fijaos podemos comentar lo que pasa es que no tenemos tiempo la virgen de las fiebres que se encuentra aquí pero no tenemos tiempo y para terminar para terminar vamos a ver una pintura que realmente lo que nos recuerda es el claustro de los dominicos que se encontraba exactamente fíjate que bonita la pintura no es que sea una gran obra de arte pero sí es muy interesante a nivel digamos documental porque nos da una idea de cómo era el claustro del antiguo convento dominico con un dominico que como podéis estar leyendo y el claustro precisamente se ubicaba aquí porque se ubicaba en lo que hoy en día ¿sabes qué edificio? el Hotel Colón el Hotel Colón y de hecho el claustro de los dominicos se siguió usando durante el siglo XIX y XX pues se convirtió en un cuartel pero a comienzos del siglo XX con la exposición iberwinicana se demolió de hecho hay fotos de la demolición del claustro de San Pablo para construir el Hotel Colón en 1929 el Hotel Majestic que se llamó en su momento después llamado Hotel Colón así que estamos en un edificio cargado de historia cargado de arte y cargado también de patrimonio y de curiosidades históricas que como no tenemos más tiempo no podemos comentar más Bueno Jesús pues muchísimas gracias ya sabemos ya saben ustedes que están en sus casas lo de la Mazdalena se ha explicado perfectamente el amigo Jesús Pozuelo nosotros seguimos aquí en las 7 con muchísima más actualidad no se muevan de su sitio sino quieren perderse cosas como esta que le acaba de enseñar Jesús Pozuelo la parroquia de la Mazdalena Gracias por estar este ratito hoy con nosotros y por supuesto al grande de Jesús Pozuelo que es un auténtico artista y que sabe de Sevilla y su historia de manera enorme en Ispabilia encuentran toda la información que por cierto creo que este sábado van a Itálica el domingo a Carmona y estáis preparando un viaje a Venecia en la festividad del Corpus que se van a Venecia así que si quieren conocer más historias de la mano de Jesús Pozuelo y Ispabilia se dan un paseo por toda Sevilla y su provincia y otros lugares del mundo no...